Si tú quieres denmow, llama a DJ Chamba. Mira a ver. Ahora. A nivel de clave. Ahora. A nivel de clave. Chelo Chajalaca. Yo, yo, yo estoy burlao, 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 yo estoy burlao. ¡Soltámos nuestros muebles, 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 muebles. Cama, 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 cama. ¡Ahora! A nivel de clave. ¡Cres que no eres tú, que tienes tú! ¡A nivel de clave! ¡Ahora! DJ Raybo, DJ Gabriel Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao ¡Soltamos los muebles! Vamos pa' en el cama, mi respeto ¡Jolta todo que tú eres que sabes de esto! ¡A nivel de clave! ¡Ahora! ¡Hombre que no me eres tú, que tienes tú! A los otros DJ que recojan sus macutos, te gusta el chisme, si tu quieres den bo, llévanme a DJ Kama, no bultos, ay che che.